Bueno, acá estamos en la sede de Asudanza y queremos darle esta breve clase, pero con mucho amor, a todas aquellas personas de tercera edad, adultos mayores, para que poco a poco vayan moviendo su cuerpo, haciendo los ejercicios muy suavemente, con mucha conciencia de lo que hacen, respirando profundamente. Y así van a sentir que la danza los transporta a una nueva vida que la deben practicar siempre. Entonces comenzamos con Venus a hacer unos ejercicios, primero de cabeza, para trabajar su cuello. Vamos a ir a un lado y vamos a regresar al centro siempre con la espalda derechita. Bien, adelante, regresando, al otro lado y regresamos. Y nuevamente hacemos adelante, bien flojito ese cuello y estiramos. Muy bien. Ahora vamos a ir al lado, medio círculo con la nariz por debajo, llegamos al otro lado y llegamos al centro. Y hacemos lo mismo para el otro lado, aflojamos, regresamos y centro. Ahora vamos a mirar de perfil, miramos al lado y siempre regresamos recta a la espalda, al otro lado y regresamos. Esto, claro, lo pueden hacer muchas más veces, cada vez, cuatro veces, seis veces. Estamos haciendo menos cantidad para que nos brinda el tiempo en el video. Ahora vamos a bajar el movimiento a los hombros. Hombros arriba y lento los bajamos y siempre estiramos el cuello. Arriba lento y baja resistencia. Y uno más, arriba y baja. Y ahora nos tomamos manos en hombros y trabajamos hombros en círculo. Eso. Siempre lento y profundo, para ninguna lesión. Y ahora la inversa comenzamos por detrás. Y nos quedamos y brazos bellos por delante y del lado a los brazos. Muy bien. Un solo brazo sube como una mariposa y baja. El otro brazo baja. Y los dos brazos quedan y baja. Ahora vamos por delante. Llega arriba, que se ve al lado de la oreja. Y baja. Y por delante. Y baja. Eso. Los dos. Por delante quedar. Y vamos a tomarnos el cuello acá para poner bien derecha la espalda. Estiramos diagonal los brazos. Y bajamos. Y comenzamos ahora por el lado. Hasta arriba siempre. Y bajamos. Y por el lado. Y bajamos. Y los dos vamos arriba. Nos quedamos. Y volvemos a tomar el cuello. Ahí hacemos como una contracción muy suave. Estiramos. Y empujamos ahí grande el movimiento. Y estiramos manos. Y un poquito hacia atrás. Brazo. Brazo. Muy bien. Muy bien. El cuello no pasa nada. Tomamos manos adelante. Y arriba. Bello. Y bajamos. Y tomamos. Y comenzamos trabajo de muñeca. Trabajamos los dedos. La muñeca. Suave. Y queda una flecha ahí. Y una onda. Y llegamos. Muy bien. Otro. Y quedamos. Siempre fijamos. Y siempre la postura buscando que sea súper correcta y lento. Y los dos probamos. Y quedamos ahí. Y ahora tocamos la palma suave, 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 suave. Y no nos vemos. Y nos vemos. Grande ese movimiento. Y no nos vemos. Y abajo. Grande el movimiento. Y suave. Y suave. Ahí descansamos. Un poquito de círculo. Amplio, 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 amplio. Y arriba. Bello. Y ahora otro sentido. El círculo, 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 círculo. Y ahora palmas bien flexionadas. Muy bien. Y tomamos la silla. Y vamos a comenzar un poquito de pierna. Estiramos la pierna. Tratando que la rodilla esté fuerte. Y nos regresamos. Y vamos con la otra. Y nos regresamos. Ahora nos quedamos. Flexionamos el pie. Trabaja la articulación. Y el tobillo. Eso. Y subimos. Queda. Flex. Estira. Y ahora vamos con las dos. Estirado. Y baja lento. Igual de nuevo. Estirar. Y bajar. Igualito flexionando como hicimos con una. Queda. Flex. Estira. Y una vez más. Y queda. Flexiona. Estira. Muy bien. Ahora vamos a relajar el cuello. Y vamos a ir relajadito hasta donde podamos. Abajo, 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 abajo. Relajamos. Traten de aflojarse ahí. Bien flojito. Y vértebra por vértebra subimos. Último cabeza. Y nos enderezamos su espalda. Bellaria. De nuevo. Y abajo. Va. Y relaja. Y sube. Una postura bella de movimientos que damos para sentir el espacio grande y la vida. Y baja suave. Ahora vamos a trabajar con el objeto. Vamos a bajar lento. Y el objeto es una bella tela que tenemos en el piso. La vamos a tomar y vamos a trabajar con esa tela. Muy bien. Estiramos los brazos. Eso. Y hacemos diferentes movimientos. Como a ustedes les guste. Siempre trabajando el espacio. Y. Eso. Y. Grande. Eso. Regresamos. Bello. Eso. Eso. En el círculo. Muy bien. Y otro círculo. Por detrás. Eso. Muy bien. Eso. Grande. Y cambiamos. Sincronizamos. Y le damos. Otro lado. Grande. Y. Otro lado inmenso. Quedar. Y suavemente traemos la tela. Eso. Y vamos a hacer una postura final bellísima. Como les guste. Quedamos. Cambiamos a otra posición. Diferentes movimientos de brazos y cabezas. Sientan su espacio. Eso. Bailado. Bailadito. Grande. Eso. Libre. Libre. Y mientras Venus hace todos los movimientos. Esperamos que les haya servido todo este trabajo corporal. Esa felicidad de tener la danza como un instrumento de vida. Y siempre desde casa hasta que en poco tiempo nos volvamos a ver en nuestra sede en Asudanza. Muchas gracias a Venus. La maestra Marisol Ferrari les agradece su atención y su disposición a que hagan siempre y todos los días estas clases en bien de su felicidad y de su salud. Hasta pronto. Hasta pronto.